En materia de seguridad regional, el gobierno de Colombia ha fijado su atención en los esfuerzos de Guatemala en el tema del combate al narcotráfico. La canciller de ese país, María Holguín, acreditada en Guatemala, asegura que buscan nuevas alternativas para evitar el trasiego de drogas. La posición de Colombia en eso, y creo que hay un consenso en ese sentido, es que miremos los distintos escenarios en general, no solamente la legalización, sino todos los posibles escenarios que puede tener la lucha contra las drogas. Compartimos con el presidente Otto Pérez que lo que hay no funciona, que hay que hacer algo distinto y que la región necesita unirse para hacer ese cambio. La canciller María Ángela Holguín indicó que Colombia está en busca de nuevas alternativas para el combate frontal al narcotráfico y al crimen organizado. Asimismo, indicó que esperan resultados de un equipo de expertos creado en la Cumbre de las Américas en abril pasado, donde se estudian los distintos escenarios del tráfico de drogas. Desafortunadamente Colombia es una experiencia grande en este sentido, y lo que queremos es poder ayudar, y ayudar de una manera integral, no solamente con capacitación para unas áreas, sino en general en todos los distintos aspectos del crimen organizado, y en eso simplemente vengo a reiterar esa ayuda de Colombia y esa colaboración.